Cuando te alumbres el sol Tendrás que recortarme Podrás dejar de amarme Pero nunca olvidarme En todo lo que sientas En todo lo que ve en tus ojos Cuando te ves el viento Tendrás que recortarme Cuando te ves el viento Tendrás que recortarme ¡Échale! No habrá siquiera en el mundo A donde tú puedas marcharte Tratando de arrancarme De tus recuertos Podrás marcharte Podrás tener amores Muchos amantes Porque es linda Pensarás que te aman Pero como yo Y como tú Podrás tener amores Muchos amantes Porque es linda Pensarás que te aman Pero como yo Pero como yo Ninguno Tendrás que recortarme Por todo lo que hicimos Por todo lo que ayer he vivido Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos Tendrás que recordarme